Música Música Son regias Son LPG Grupero LPG Grupero Buenas noches, felicidades Como siempre, sensacionales Por favor, muchachas Bienvenidas, cuéntenme Buenas noches, chavones, estamos muy contentas Y muy felices de estar aquí con todos ustedes Ya nuestro segundo programa Y le queremos recordar a la gente que nos siga viendo Todos los lunes aquí en el show Y también invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales Como LPG Grupero, Facebook Instagram y TikTok Para contrataciones, eventos Este, masivos Hemos estado en la Arena Monterrey Cumpleaños, festejos, activaciones Productos y demás Entonces, recordándoles LPG Grupero Facebook, Instagram y TikTok Y también nuestro teléfono 8356-1350 A llamar Porque seguramente ahorita La agenda está llenísima Y como no Ya las vieron ustedes bailar Así son todas sus presentaciones Claro que sí Felicidades, muchachas Gracias LPG Grupero 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 ¡Gracias! ¡Gracias!